¡Suscríbete! En cuanto vuelva a casa y tal que tengo que hacer unas cosillas me pondría a grabar un poco de tranquis de otras series que tengo muy pendientes por ahí Y nada, solo deciros que movemos el stream a mañana, mañana martes, mañana martes, mañana lunes, mañana lunes a las 7 de la tarde hora española como siempre Y nada, que lo siento mucha gente